Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, estamos aquí en otro concurso 6.000 gemitas, 5.000 para el ganador y 1.000 para el segundo De momento el primer mapa se llama El Piano, si no me equivoco ya hicimos uno Bueno, este tampoco está tan mal, no está tan mal pero no me sorprende mucho Sí que es verdad que tuvimos una vez un piano dentro del juego Bueno, que el chaval cuando le puso el nombre al mapa no puso simplemente piano Sino que dijo Samu tocando el piano Este, no sé qué decirte, creo que el otro llega a estar un poco mejor, mejor el otro piano Pero bueno, este es un parkour, vamos a ver si nos lo pasamos Tiene una silla de esas en cruz, está bastante guay Si no me equivoco es como un, ¿cómo se llama esto tío? No es un piano, es un, a ver, bueno, esto está, oh lo, oh lo, esto está chulo eh Tener que meterte aquí abajo para poder pasar, me gusta No me lo puedo creer Vale, voy a hacer eso Bro, no da tiempo Bro, no da tiempo Hermano No me jodas, hay uno que ha ido por fuera A ver Con la pelota No Bro No Está muy complicado tío, porque es que Bro Bro, y como Bro Vale, voy a hacer eso y tirando pelota Vale ¿Qué? Vale, menos mal Sí, pero ¿ahora qué? No, 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 no Me estás diciendo en serio que me tiene que pegar eso Y tengo que llegar al otro No, es muy difícil bro Es muy difícil O sea, ¿cómo me va a pegar el cañón y que me lleve ya tío? ¿De verdad? El que Ojo No, 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 pero es imposible Es imposible bro Es una locura esto Toma, dime que hay checkpoint Vale Vale, pues no es tan imposible Gua, pero es muy difícil eso, eh Tío, ¿y esto no desaparece o qué? Ah, no desaparece Vale Me gusta ¡No! Está todo bugueado tío Tío, pero no es que está bugueado Antonio Tío Eh, bro Vale A freir espárragos Gente, que así parezco un ardillo Aquí parezco una ardilla, tíos Vale Vale, ahora sí Ahora sí Joder Ya, 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 ya Ya, ya veo yo Ah Esa era buena, eh No me digas que es todo por el mismo, tío Es todo por el mismo lado, el cabrón Joder Y encima se llama Tío, pero es muy difícil el parkour Hasta llegar al piano, no, gente ¿Qué os parece, tío? A mí me parece el parkour muy difícil No, como no hay agaché point ahí Joder Ah, bueno, hay agaché point aquí y no está mal Joder, capo Antonio, tío Lucas De verdad Te voy a meter un meco Vale Vale, perfecto Vale Vale Vale, chill Aún no he llegado al piano, loco Madre mía ¿Qué? ¿Pero qué me estás...? Pero, no, yo no No, 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 no No, 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 no Yo aquí ya no Yo aquí me niego, eh Me niego O sea ¿Por dónde era? ¿Me puedes decir, Antonio, por dónde era, tío? Y es que encima check point, bro Es que encima check point Era por abajo, tío No entiendo ¿Por dónde es? Es por abajo, tío Vale, vale, vale Chill Vale, estamos en el piano Ahora sí, gente Madre mía, tío Vale ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por dónde hay que ir? Bro, ¿por dónde hay que ir? No Tío, ¿por dónde? No ¡Joder! Hermano Me tiro a ver si hubiera check point arriba, gente He visto la meta, eh Realmente lo que me ha faltado en este mapa es Pasar por el piano o algo Es que no hemos tocado ni el piano, bro O sea, ha puesto el dibujo Pero no ha integrado el dibujo Dentro Dentro del mapa ¿Sabes? Ha hecho un parkour Y digamos De lado un dibujo Y ya está Bueno, muchachos Vamos a por el segundo mapita Este se llama El Lamborghini El Lambo Vamos a ver cómo es Espero que el mapa esté bastante guapo Porque los Lambos están guapos ¡Hostia! ¡Eh! No está ¡Ah! No está mal Pero está muy vacío, ¿no? No, pero está guapo, eh El Lambo está chulo, tío Está guapo el coche De hecho, tiene la misma forma y todo Está increíble Pero le falta Es que está muy vacío ¿No? O sea, no lo veis como muy vacío por dentro ¡Ostras! Pero vamos a ver Qué tan complicado es pasarse esto ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero esto qué es? ¡Ah! Hay algunos que van lentos Vale, este va lento Vale, estos A ver Vale, hay algunos que van lento Y otros que van r... ¡Ay! Joder, macho No era por ahí ¡No! Hay algunos que van lento Y otros que van rápido Vale, este va lento Este va lento Este va lento Este va... Vale, 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 vale Lo tenemos Dale, dale ¡Uy! ¡No! ¡No! Tío, no hay checkpoint, loco El Lambo está guapo Pero los checkpoints Te los has comido, tío El Lambo está chulo, eh Pero el checkpoint Ahora, quiero ver el... ¡Joder! De verdad Cada vez que falle Tengo que hacer esto Ah, me dicen el código Gente Y os digo una cosa Uno de los fallos Que le veo Que luego A ver si llegamos hasta ahí Es que está muy vacío El mapa, ¿no? O sea, el Lambo por dentro Me hubiera gustado Yo que sé Que le ponga un asiento Aunque sea así Un asiento deportivo O algo Rellenarle Hostia, no era por aquí O rellenarle por lo menos El... No sé El suelo, tío Para que no se vea hueco Es que se ve hueco El coche por bajo ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver si somos capaces De llegar a él Porque no es tan fácil Venga Prueba tú Prueba, prueba Prueba tú Prueba tú No podemos ir los dos Va ¿Pero por dónde es? ¿Pero por dónde es? ¿Pero? No entiendo No entiendo nada No entiendo nada ¿Cómo llegamos? Pero por dónde Vale, vale Vale que haya Hay que hacer el Superman Sí, pero ¿hasta dónde, tío? ¿Contra esto o qué? ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar, gente? Espérate Ya sé por dónde es Bueno, ya sabemos el bug Pero ¡No! ¡Hay checkpoint! ¡No! Gente, si queréis llegar Lo que tenéis que hacer ¡Madre mía! Claro Lo que había que hacer es El Superman Y llegar aquí Hay que hacer el Superman Y llegar aquí Vale, voy a Nada, me ha dado checkpoint Hay que hacer el Superman Y llegar ahí Bueno, va Ya que estamos Vamos a intentar pasarlo Va Pero, ¿pero qué haces? Pero, ¿pero qué haces, tío? O sea, ¿por qué me matas, hermano? Tío Mira, esto es lo que os decía yo Que está muy vacío, tío Pero la verdad que Le ha liado mucho Con ese bug, tío Con ese bug Se ha liado mucho Va Joder Vamos a ver Qué tan complicado es llegar Yo había llegado enseguida Pero me sabe mal El chaval Todo el esfuerzo Que ha hecho Y pasárselo En dos segundos Pero claro Eso va a tener Un punto Muy negativo En el tema De las votaciones El coche está chulo No te digo que no Pero qué tanto Le gustará A la gente Que se puede hacer El bug, bro No Vale Nada Tío, ¿me dices que es por ahí Pero me matas? Yo flipo, tío Con la veña, eh Yo flipo, tío Me estás vacilando, ¿no? Que me estás vacilando No ¿Cómo que hay palos Que salen, bro? Qué carajo Vale Vale, lo tengo, ¿no? Lo tengo, gente Pues solo había que venir por aquí Bueno Está guay el coche Pero os digo una cosa El mapa está muy soso Es simplemente un parkour Dentro de un coche Y encima se puede hacer el bug Vamos a ver si Si saltando desde aquí Puedo hacerlo Por ejemplo Así ¿Ves? Hago el bug Y me voy hasta el infinito Tiro pelota Y ahora caigo Entonces cuando tú te vas Para arriba Si tiras pelota Ahora deberías De empezar a caer Es que cuando pone Claro Es que es el tema De las ruedas No puede hacer nada Pero bueno Ahora para caer Tenemos que estar 7000 años Muchachos Nos vamos A por el último mapa A ver que nos encontramos allá Muchachos Estamos en el último mapita Se llama La mosca Ya sabéis que nosotros Con las moscas Tenemos algo en común Los matamoscas Pues obviamente MTM viene de matamoscas Entonces Tengo ilusión De ver esta mosca A ver si por lo menos Se parece A la que tenemos En el Scoop Hostia Está guapo Pero parece una cucaracha ¿No? Gente ¿No os ha dado Sensación que sea Como una polilla Tío? No es una mosca Esto es una polilla Tío Es una cucaracha Hermano Mira esto Tío Es una cucaracha Tío No pero está guapa Tiene unos tentáculos Súper grandes Está guapa No pero es una cucaracha Que mosca Mira las alas Que le ha puesto Tío Le ha puesto dos alas Ahí detrás Que son súper pequeñas Hermano No pero es una cucaracha Cucaracha Tío No pero está increíble Vale Vamos a intentar pasarlo Creo que se puede Por la derecha Y por la izquierda Por lo tanto Ya que estamos aquí Venimos por la derecha Gente Le vamos a llamar cucaracha Esto de mosca Tiene bien poco A ver Joder macho Los tentáculos estos que tiene Son bastante largos Y está guay Porque ahora mismo No ves la mosca Es como Que ves las patas Nah pero lo ha hecho Muy grande Lo ha hecho enorme Tío Uy Lo ha hecho gigante Tío A ver Es por aquí Vale No Pero porque resbala eso Me cago en todo Madre mía Van apareciendo Según voy en Toyota Madre 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 Y esto que es Hay que ir para arriba Vale si hay una flecha Señalando para arriba Pero esto que es Mira la pata Hasta donde llega hermano Macho Para tener que subir esto Joder bro Joder si ha hecho grande La mosca tío Madre de Dios Me dicen código Ah no he puesto código Ay Ay One moment Espera Espera Que me pare No voy a hacer que me caiga Aquí tenéis el código Gente Ese es el código del mapa Por si alguien se lo quiere pasar Vale Ahora mismo estamos en la boca De la mosca A ver como pasamos Me imagino que por aquí Ah No Me lo puedo creer Ay que buena No Me gusta que pongáis muertes así Para no tener que bajar hasta abajo Eso está bien tío Por fin alguien que utiliza la muerte Como toca tío La muerte instantánea esa Se utiliza para eso Para no tener que esperar Toda la caída Ala Pero es muy grande el mapa Será por aquí No Uy Es por aquí No Si Guau Me gustará la costera Vale Es por aquí Uepa Madre mía La velocidad que coges en este mapa Está guapo ¿no? Gente Y aquí se frena Qué guapo tío Vale Vamos a ver hasta dónde nos tira Eh No tío Me cago en mi vida Me cago en todo tío Espero tener checkpoint ahí cerca Vale 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 Madre mía Ahora vamos a las alas Madre del amor hermoso bro Muy largo esto ¿no? Tío Es que es una cucaracha Tú a eso le quitas las alas Y es una cucaracha bro ¿Qué me estás contando a mí de mosca? Tú a eso le quitas las alas Y es una cucaracha Madre mía Y tienes que volar demasiado en el mapa eh A ver Venga va Vale Perfecta Y ahora creo que me voy a sus alas Efectivamente Vale Vamos para allá ¿Qué? Me estás vacilando ¿no? Me estás vacilando ¿no? Nah Qué hijo de la remil Me hace ir por medio tío Me voy a cagar en ti bro Me voy a cagar en ti bro Nos obliga a ir por medio el puerco Y esto Que Que no se buguea Ni se tumba mucho ¿no? Qué puerco tú A ver La idea es buena eh La idea de la mosca Poner las alas así Es muy buena eh Para que te obligue a ir por el centro Es muy buena esa eh Vale Ah Habrá que entrar dentro de la mosca No te creo ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Let's go? Es por aquí ¿Esto qué es? Vale Habrá que ir por los pilotitos Imagino Para no perder altura Vale ¿Esto qué es? Bro ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? Que me ha teletransportado ¿Lo habéis visto? Eso es locura eh No lo habíamos visto nunca Vale Me voy a esperar un momento Simplemente a ver ¿Qué hace este tío? ¿Qué tienes que ir para abajo? Iluminado Voy a ver ¿Qué hace este Y cómo lo ha hecho? ¿Qué? No Ha puesto un teleport ahí tío Se me explota la cabeza De cómo lo ha hecho He hecho una locura Nos vamos a por las votaciones muchachos Bueno vamos a ver las votaciones Porque si la gente me dice que está decidido Es que estará decidido Madre mía Madre mía Obviamente a todo el mundo Le ha encantado la cucaracha tío Bueno la mosca Lo que se le llama la mosca Y luego en segundo puesto Tenemos al Lambo Pero vamos a esperar un momento Porque solo se llevan tres votos Y puede haber sorpresa al final Vale no Ahora ya se han ido de cuatro Cinco Seis Vale pues ya está Decidido La cucaracha La mosca Se lleva cinco mil gemas Y el que ha creado el Lambo Aunque haya estado el bug La gente le ha gustado El diseño del mapa Por lo tanto se ha llevado mil gemitas también Nos vamos de nuevo a probar la mosca dentro Para averiguar Lo del teleport A ver si conseguimos averiguarlo Cómo lo ha hecho Y ahí dentro Os diré Los nombres de esos ganadores Todo esto Son lo que tenemos repetido Gente de los cromos Bueno muchachos Aquí estamos de nuevo En este mapita De la mosca Vamos a ir ahora Por este Por este lugar Bueno es que ha venido todo el mundo por aquí Me voy por allá bro Ha venido todo el mundo por aquí hermano A ver Han ido todo el mundo por Por lo Por lo fácil Vamos a ver si pillo esto Y así Ah Había otro aquí Y así directamente Me voy al círculo amarillo Vale Vale Aprovechando un momento gente Os voy a decir Quienes son los ganadores De las cinco mil gemas Ha sido Tv doble Jan Vg Un dos tres Este muchacho Es el que ha hecho La cucaracha Y luego Tenemos el segundo puesto Que se ha llevado mil gemitas El rey pro Uno 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 Tres Así se llama Aquí en Twitch Por lo tanto Muchacho Si te has canjeado Si te has canjeado hace diez días Ese mapa Porque teníamos un poco de retraso Con el tema de los canjeos Que sepas Que te van a llegar a ti también Mil gemitas Como es más o menos Los primeros días de concurso Tener en cuenta Que solo se entregan las gemas Cada diez mapas Por lo tanto Tener en cuenta Que estos ganadores Os van a llegar las gemas Aproximadamente en una semana Vale Si no os llegan en uno o dos días No me digáis Me engañaste No me las entregaste Si te van a llegar Más o menos en una semana ¿Por qué? Porque aún no están los diez mapas Tenemos que ir viéndolos todos Porque son patrocinios Digamos De Stumble Son colaboraciones Que hacen ellos Ellos entregan las gemas Vale No las entrego yo estas Yo simplemente Me encargo de hacer El contenido este Y luego ellos entregan las gemas Y Claro La colaboración es de diez mapas De diez concursos Por lo tanto No puedo entregar las gemas Cuando tengamos Un concurso hecho Tenemos que esperar A los diez Tío Por lo menos Haber cogido Por favor El checkpoint Si no me rabio Tío Vale Lo he pillado Lo he pillado Vale Me gusta Vale Vale Chill 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 Y perfecto Y aquí había Que Subir para arriba Que es para arriba Que es para arriba Que es para arriba Bro Lo guapo de este mapa Es que no hay ningún tipo de bug Tío O sea No hay ningún bug Que digas Hostia Por aquí podemos atajar Por aquí esto Lo otro El Lambo Yo creo que Le fallo eso Bueno Espérate Espérate Podemos atajar por aquí No 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 Ni de coña No Me tiró súper lejos Bro Nada El Samu Intentando cosas Cosas de tontito ¿Sabes? Vale Ah Menos mal Que hay checkpoint No Vale No Tío Joder Macho Siempre igual Bro 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 Gua Eh Eh Jam BTCS Tío Te iba a meter un puñetazo Si no podía ir por ahí ¿Por dónde es? Ah Es por allá Bro Es por allá Gente que es por allá Iluminazo Pero ¿Por qué no se me levanta mi muñeco, tío? Oh Ya verás Ya estará el típico gratis Eh A Samu no se levanta el muñeco No, 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 no Bro Ya vale Gua Voy a toda hostia Uy Este es el creador del mapa Le he frenado en la cara Y lo he tirado fuera Toma Creador del mapa ¿Qué piensas? Que me vas a ganar tú a mí Pa' tu casa, tío Digo ¿Cómo lo puedo tirar? No hay emotes Digo Freno en seco Y como va con velocidad Se come mi tremendo culo Y se cae, tío Y efectivamente Eso es lo que ha pasado Tú para, eh, Goku Ni se te ocurra tirarme ¿Vale? Tururún Tururún Pararán, parán, parán, parán Vale Para, para ¿Qué es aquí, Goku? Iluminado Uy, pero ahí Porque hay un trampolín Porque hay un trampolín ahí Ah, vale Eso es En otro lado Vale Cuidado, eh Aquí Cuidado aquí, eh Yo es que hacer saltos En estos moraos Me da mucho miedo Porque Se te puede tumbar Muy fácil Vale Perfecto Vamos Let's go Vale Vale Aquí hay que entrar bajo Oye Una vez que te lo sabes El mapa es cortito, eh Vale Vamos a investigar un poco Cómo ha hecho eso ahí, tío No Tío Oye A ver ¿Cómo ha hecho eso ahí? Tío, es que no No entiendo, bro Mira, le ha aparecido ya, tío No lo entiendo, bro Sigo sin entenderlo ¿Ha puesto una pared? ¡No! Y se ha acabado Pero, tío Se han acabado los seis minutos Tanto hemos tardado, gente No, pero si hemos llegado súper rápido Ay No entiendo Se ha acabado el tiempo Pues nada, muchachos Hemos terminado con el videíto Espero que os haya gustado Dejarme por comentarios ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué ha hecho ahí? Para poder teletransportarse Porque la verdad que es increíble Me parece espectacular No lo había visto aún nunca en mi vida Bueno Nos vemos, muchachos Ha sido un placer Dejarle un fuerte likeazo Y acordaros siempre Del código SAMU En la tienda Un fuerte abrazo Hasta luego Chao, chao Un fuerte abrazo 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 Un fuerte abrazo